Eso nos va a dar una certeza. Las boletas que no sean, pues no van a ser contabilizadas dentro del proceso que es electoral. Y las boletas, si llega a aparecer unas boletas con este folio y no trae la firma, entonces ya tiene conocimiento la gente del Ministerio Público y le vamos a hacer conocimiento para que sea reciba aquí en el acto. ¿Y si aparecen las boletas foliadas de las que se extraviaron y aparecen firmadas? Es una pregunta que difícilmente se va a dar por la forma en como lo estamos acordando en este momento. Y de cualquier forma sería muy difícil porque ya tiene conocimiento la autoridad y dejaríamos a que la autoridad que dé su competencia resuelva, que le dé su competencia de firmado.